¿De qué niveles? Ah, de 25, no. ¿De qué niveles es mi show? Ah, 58, pero cuando entres supongo que se ajustará. No querías ir con video, eh. ¿Tú vas con cámara? No, estoy yendo con Cappi. Me cago en la leche. Me di comer de lo pequeño en el sofá. ¿Ah, sí? ¿Qué remedio? Doctor Pym, hemos oído que Ima está a punto de revelar nuevos adaptoides. Pienso colarme en su laboratorio principal de Nueva York y arruinarlo. Yo veo mi camada y un Hulk ahí puestos. Pollo, en el último no veo a nadie. Oh, misterio. Me pone un invitar amigos. Ah, está bien eso. Ojalá pudiera ayudar, pero me falta personal. Algunos de mis mejores hombres han sido capturados por Ima. A eso quería llegar. Están retenidos cerca de las instalaciones del proyecto de adaptoides de Nueva York. El plan es pasar por el arruinar más vehículo. Hacernos con una mejora y luego liberar a tus colegas antes de arrasar el laboratorio de Ima. Eso suena genial. Enviaré mis equipos de reserva a la zona para que tengáis refuerzos. Gracias. Toda la ayuda que tengamos es poca. Blanca y dorada. La verdad es que se va a currar. Tengo equipos sobre el terreno, pero Ima tiene ganas de pelear. Hay batallas campales en las calles. Dile a tu gente que se mantenga firme. Ya vamos de camino. Al grano. Salvo que algo quede de camino. Ok. Vayamos a echarles una mano antes de alcanzar ese alijo de armas. Acabemos con estos tipos. No me puedo creer que estemos luchando en la calle. ¿Dónde están las cámaras cuando las necesitas? No hay duda de que Ima contaría la historia de que la resistencia es perversa y que sus tropas sin unidos defienden de Imas enullientes. ¡Otos! ¡Otos! ¡Oh! Buen trabajo, ahora abramos una brecha hasta el alijo de armas de Ima Ima, ¿recibiste las coordenadas que envió Jarvis? Tengo un equipo enfrentándose a las fuerzas de Ima Vamos para allá Ima parece decidida a proteger un edificio que, oficialmente, solo guarda registros administrativos Por supuesto que sí, ocupémonos de estas fuerzas de seguridad y entre ellos Demostremos a Ima que no puede detener a la resistencia ni a los Abenkis Sobre todo si trabajamos ¡Gracias! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! Joder, no dejan de venir Ah, hay un cofre por aquí, sí, aquí al lado Aquí al lado Doc, deja a tu gente a la espera hasta que la zona sea segura Cuando esté despejada, que pasen y se quiten Theo insiste en ayudar y no puedo hacer absolutamente nada por detenerlo Entendido, supongo que haremos equipo, Theo Por mí genial, Capi Vamos a darle a tu gente unas armas mejores Es que es mi cumpleaños Porque eso sí que sería un regalazo Debería haber un cofre con equipo cerca Para mí Hostia Muchas gracias Se acabó el juego, chicos Uno de nuestros aliados de la resistencia está cerca Y le vendría bien algo de ayuda Es una herida, Superficial Vuelvo al combate Estos colores son chillones ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que tengo que correr? Igual sí ¿Qué pasa que tengo que correr? Bueno, me valió Creo que aquí hay un cacharro que se puede romper Con más cofres Por aquí arriba Ah, no era un cofre Era un fulano rescatable Solucionado Solucionado Theo Haz tu magia Ya estás a salvo Va Vale Los alijos están protegidos Tengo que exponer cada generador Y luego destruirlo Para que tu gente pueda acceder Use el panel de control del interior Para acceder a los clientes Vale Vale No, esto no es Hostia Hostia Ah, que mal luce, coño Ah, que mal luce, coño Siguiente número El generador está expuesto Lo destruiré Bien hecho Bien hecho Ay, vaya láser no Hostia Hostia Me han dado de más Nos han dado de más Gracias Gracias De verdad Oye Buen trabajo Cuidado No os No hay luce, no hay luce, coño No hay luce, lo tengo para todos vale abro el 3 se lo encuentro el generador de escudo ahora es vulnerable para abajo con los ojos ¡Adiós! ¡Ponemos hacerlo! ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista! ¡Listo! ¡Vamos a liberar algunos miembros de la Resistencia! ¡Sí! ¡Con estas armas podremos combatir a Ima en mayor igualdad de condiciones! ¡Mi gente cogerá lo que necesite! ¡Ciu ya está entregando la manera para armar a los equipos de la calle lo antes posible! ¡Envío Express! ¡Me gusta! ¡Encantado de ayuda! ¡Ah, vale ya! ¡Estas armas son increíbles, Capi! ¡Con ellas podremos marcar la diferencia! ¡Encantado de ayudar! ¡Las necesitaremos si queremos ganar esta guerra con Ima! ¡Y ahora vamos a sacar a tus amigos! Es la parte final ya, ¿no? ¡Gracias! ¡Vale! ¡Vale! ¡Estamos arriba y vamos de camino! ¡Vale! ¡Vale! ¡Son cápsulas de suministro de adaptoides! ¿Cuántas más habrá desplegado Ima? ¡Excelente pregunta! ¡Menos mal que tenemos nuevas super armas! ¡Haz comido! ¡Una vaguente, un solo bocado! ¡Ostua! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde hay de curarse por aquí? ¡Suscríbete! 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 Vale, vale Me parecía muy poco épico para ser el final ¿De qué fue la que le daba mañana? ¿De qué era con la ciudad? ¡Taja, es lo que se hace! ¡Hora de cerrar los ojos! ¡ wow, me ha abatido! ¡Toni, tío! No voy a armar ahora. No sé si te fijaste que mi Kamala tiene un objeto que le da escudo de vez en cuando. Mano de santo, eso. Ahora que está aquí toda la tropa y esta gente está libre, ¿qué te parece si visitamos el último proyecto de Adaptoides de... Tú delante, Kati. Me encanta cuando le plantamos cara a Ima. Cuidado, Capi. Ima está sumando muchas unidades. Y el puente que lleva a tu objetivo sería un sitio idóneo para cortarte el paso. Entendido, comandante. Gracias. Cuidado, Capi. Ese grupo va a por ti. Lo veo como... Vale, listo. ¡Fuego a discreción! No. No. Conoces la Hulkbuster oír? Y ya está Y ya está Acorragantes ¡Ve! ¡Ahhh, bof! Todo el JT Aún me va así que... ¡Cabrón! Esto es en fase... Ah, vale, por fin ¡Cabrón! ¡Ve! 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 ¡Hasta la vez! ¡Ve! 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 ¡Cuidado con los ojos! ¡Ve! 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 ¿Todos listos para el evento principal? Tumbar el nuevo proyecto de adaptoides de IMA demostrará al mundo que no son invencibles. Harán todo lo posible para hacer que ellos parezcan las víctimas. Cierto. Pero algunas personas sabrán la verdad. Solo por eso ya vale la pena todo esto. Nuestro objetivo es la parte superior de esa torre. ¡Vamos! ¡Todos a la mierda! ¿Qué mal usaste? Ah, bueno, pues nada. Juntos 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 Ordazos Sus defensas han caído Entremos ahí y acabemos con esto Y con esos telapos Vamos de negocios Nos ha costado llegar aquí Hay que estar preparados para cualquier cosa Capto mucha actividad de Ima En la planta superior Cuento con él Parece que Ima ha movilizado A un grupo de adaptoides modificados Cuidado Vale Bueno, esto sé que ya tiene pinta de al final, ¿no? Esto es al final Ima nos lanza todo lo que puede Pero podemos vencer si estamos juntos Eso sí No miréis abajo si os dan miedo las alturas Llegó el momento, chicos Trabajemos en equipo para... Odio los de fuego ¡Ataque de corazón! ¡El escudo de Migranium es una buena inversión! ¡En la numa! ¡Ataque! ¡Ataquece! ¡Gracias! ¡Wton! Esta. Esta. ¡Nada! romper las torretas que hay por ahí corre capi no se quedaran al fondo no se vale ya no hay torretas se acabo el juego chicos ay coño la próxima vez me echaré una cabezada y 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 puestos a esparta lo conseguimos de potra no, trabajamos en equipo y cumplimos la misión ya lo creo que si Ima quiere que el mundo crea que somos los malos que los Avengers, S.H.I.E.L.D. y la resistencia han venido a hacer daño pero hay gente que ya sospecha la verdad Ima quiere sacar algo, no aportarlo y sus adaptoides están aquí para controlar, no para ayudar tenemos que hacer todo lo posible para que corra la voz y que la gente sepa que no está sola no será fácil tal vez no, pero tenemos la verdad de nuestra parte y quiero creer que eso aún sirve de algo y ahora nos tenemos unos a otros ¿qué os parece? adiós ¡Vamos! Variada. No especialmente épica. Me quedo con la de Thor, me gusta más. Coño, mucho tarde en cargar esto. Su verdadero rostro llevará tiempo, persistente y paciente. Pero sé que podemos hacerlo. Estoy orgulloso de todos vosotros. Shield siempre está lista para darle una tunda a Ima, Capi. Ya lo sabes. Liberar a mi gente habría sido suficiente. Pero conseguir esas armas avanzadas de Ima ha sido la guinda del pastel. Vale. Pues hasta aquí.